La serie es muy buena. ¿Pudiste hablar con Luis Miguel? No, porque mi única vez que yo lo encontré era en ese auditorio y él estaba cantando, entonces fue como más emotivo que hablar, porque yo estaba abajo del escenario mirándolo y creo que él me miró porque sabía que estaba el cast de la serie ahí. Porque pensaba Ana, pensaba que debe ser muy fuerte para él porque realmente el parecido físico es impresionante. No, no te oigo bien. Te decía que debe ser emocionante para Luis Miguel también porque el parecido físico tuyo con su madre es impresionante. Son muy parecidas. Ay, sí, sí. Lo que intenté hacer, más que una caricatura del personaje, era también darle alma porque cuando era importante tu mamá por él, entonces entré de cuidar este tema de la relación entre mamá y hijo. Pero igual, como que tenemos colores, creo que cuando él estaba cantando, vio como la única dubia que estaba ahí abajo de su escenario. Creo que pasó algo, no sé, a mí me pasó por lo mismo. Claro. Ahora, Ana, ¿me escuchás bien? Hola. Hola, hola. Ay, no. Ana. Sí. No, te quería preguntar, digamos, a medida que ibas pasando los capítulos y ibas leyendo el guión, vos hoy, ¿qué pensás que pasó con la mamá de Luis Miguel? ¿Tenés una sensación, una idea? Sí, es muy difícil hablar de eso porque la verdad leí muchísimo y hay como varias versiones, siempre, siempre, y yo lo único que sé de verdad es lo que se muestra que salen en la serie, que es como si se entiende algo, pero entonces seguro hay algo de muy mal. Lo que pienso es que espero que Luis Miguel, en la verdad, sabe por lo menos si le pasó algo de malo, si está viva, porque es una locura quedarse a buscar una persona con la esperanza que siempre sigue viviendo. Claro, claro. Por lo menos que se deje en paz su alma, porque si no es como algo de difícil de vivir. Claro. Tuviste muchas escenas fuertes, interesantes dentro de esta ficción. ¿Cuál fue la que más te emocionó de todas? Obviamente las escenas más importantes fueron de la depresión de Marcela, todo lo que pasó, también de la depresión postpartum, porque es lo que puede pasar a una mujer. Y lo que pienso es que a Marcela le tocó más porque estaba en una relación con su marido muy particular, no necesitaba, la dejó sola, y ella estaba sola, no tenía familia, estaba en un lugar sin familiares. ¿Cómo se perdió cada esperanza? Entonces, después de filmar todas esas escenas, la más que me he mostrado es una escena muy simbólica, que es la misma que lleva su mamá en el escenario. Y le cambia a esa canción que se llama Marcela, y que escribió, la cosa importante es que la escribió el padre, ya cuando se encontraron, y ahora esta canción tiene un otro significado, porque era la canción que su hijo dedicó a su mamá, y era como una délica de amor, digamos, ¿no? Tal cual. Y después de filmarla, nosotros estábamos todos con los actores, el director A.B.R., esta escena que pasó de verdad, y en ese momento, cuando la filmamos, estaba pensando a esta mujer, escenario que el lugar, normalmente es el lugar de un cantante, ¿no? donde un cantante pasa su vida, y pensando que él llevó su mamá por arriba y le dedicó a esta canción, en el momento en el cual se separó con Luis, fue algo de muy simbólico, de muy emotivo, entonces me emocioné de verdad. Sí, 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 sí.